...de los accidentes de tránsito. Así estamos. Acompañados con el aplauso de cada uno de ustedes. Porque es un momento muy especial para cada una de las familias y para cada uno de aquellos que tiene un familiar en lo más alto que sea también víctima de los accidentes de tránsito. Así que estamos descubriendo esta enorme estrella amarilla que le dice sí a la vida. Ese símbolo, ese signo que muchos lucen en su corazón, que muchos lucen en su pecho y que muchos tienen muy grabado por el signo. Allí está. Fuerte el aplauso. Esta enorme estrella. Este muro, este faro, con civilizados. Cada uno de nosotros a los ciudadanos dice que la importancia de tratar de las normas, las líneas de tránsito, de ser conscientes del valor que tenemos cada uno de nosotros.